Te presentamos el nuevo Peugeot 301. Esta versión 2021 de 4 puertas viene equipado con rines de 15 pulgadas, faros antiniebla y faros de halogeny, además de cámara de reversa y sensores traseros de estacionamiento para un manejo más seguro. Cuenta con un motor 1.6 litros con hasta 115 caballos de fuerza y 5 velocidades que te harán ir de 0 a 100 en tan solo 10.3 segundos. El sistema de frenos ABS se complementa perfecto con la suspensión delantera pseudo-McPherson y su dirección asistida eléctrica que harán del camino toda una experiencia. Puedes encontrarlo en su versión estándar o automática, en diésel o gasolina. La decisión es tuya. El interior te asombrará con sus vestiduras en tela y volante forrado en piel, además de ofrecer gran confort para los 5 pasajeros, con sus asientos de ajuste manual para la altura y profundidad y abatibles con reposacabezas para los asientos traseros, además de sus cristales eléctricos. Su pantalla táctil de 7 pulgadas cuenta con sistema Apple CarPlay y Android Auto, con varias opciones para disfrutar tu música al máximo como radio FM, reproductor de CD y MP3, entradas USB y auxiliar y conexión Bluetooth. Maneja con la confianza de que todos estarán seguros con sus bolsas de aire frontales y laterales, con cobertura para los 5 pasajeros. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Peugeot Lomas Verdes. Recuerda que en Peugeot Lomas Verdes tenemos el programa 10 puntos de compromiso y si no estás satisfecho con alguno de ellos, no lo pagas. ¡Suscríbete al canal!